Doña Marta, cuénteme usted con qué sueña una casita y cómo te la imaginas una que está toda la vida bonita o con ventanita con alguna cosa bueno hermosura yo les voy a contar una cosa muy especial en la ciudad de medellín el pasado 21 de abril hicimos un evento muy importante que se llama la vivienda ton y la vivienda ton es una maratón televisiva en la que conseguimos muchos recursos para bendecir a muchas familias y gracias al cielo logramos bendecir a 23 familias que 23 familias que van a recibir casa y ustedes hacen parte de esas 23 familias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y a todos ustedes ya cristina tan bella hermosa vamos a hacer una vivienda nueva con ventana como se la sueña realmente ha sido muy poco tiempo desde que nos dieron la fantástica noticia y noche tras noche siempre me he desvelado imaginando como sería de maravilloso cuando la había cuando la recibiera y es que para los que hemos tenido poco esta es la más grande fortuna y regalo más maravilloso y espectacular que podemos tener y yo me imagino que la casa de tres muchas cosas bonitas muy lindas con camitas y con con cortinitas y con todas las cositas y con camitas con muebles que sienten en el corazón hay una felicidad demasiado grande usted que me decía ahora de angelita hay que ya sufrido yo la conozco desde que estaba en la barriquita de la mamá no sé por el apoyo y por todo yo llevo 45 años acá cierto metida en esta familia pero para mí son lo máximo se me dice que a ángela le ha tocado una vida sufrida desde que nació desde que nació no yo creo que desde embarazo porque ya vino muy muy enfermita nosotros le entregamos estas llaves con el alma hay una fundación la fundación enrique toro e inés jaramillo de toro es una fundación que piensa en el ser humano y a través de la vivienda tondos bendice a ustedes acá tienen las llaves de su casa muchas gracias la quiero mucho que es lo único que tengo en mi vida lo único que yo tengo en mi vida la empresa viva de la gobernación de antioquia tiene un lema hermoso y se humanizamos el cemento nosotros humanizamos también cada artículo que hay en esta casa no cabe sino dar gracias y gracias por este regalo tan lindo yo me soñaba mi cocina con cajoneras con todas estas cosas así tan hermosas como se la soñaba con con cajoneritas porque yo he trabajado todas las casas son con cajoneras las cocinas son todas lindas los baños enchapados yo me la soñaba así les quiero contar que conozco ángela desde que tenía por ahí dos años nos creamos juntas es como una hermanita mía y no pues para mí mi mejor amiga y muy feliz de esto que tiene porque yo he conocido chiquita le hice un televisor de mentiritas y traté de ponerle luz una vez se acuerdas con eso y me parece pues que es una algo muy hermoso se los agradezco me alegra mucho de niñas llegamos acá sin nada y mucha gente es agua los vecinos nos ayudaron mucho llegamos casi sin ropa lo más importante es como ir aprendiendo de cada de cada error de cada cosa que cometemos y cuando uno aprende a hacer las cosas bien en la vida dios a uno lo bendice así como las ha bendecido a ellas gracias luego Gracias por ver el video.